Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día Muy querido nunca sí, te quiero con ternura Con miedo y locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Siete minutos sobre la una, como estamos disfrutando de Nino Bravo en el 102.8 en FM Aquí Valladolid se hace radio Nosotros estamos regalando y brindando la oportunidad a nuestros oyentes De asistir este próximo sábado a este musical Un musical que va a tener que luchar, señores, con el fútbol, con España ¿Se lo imaginan? Va a estar mucha gente pendiente del fútbol Pocada a lo mejor de este musical de Nino Bravo Acontecimiento único en la ciudad de Valladolid Nosotros de momento, la verdad, por las llamadas recibidas Decimos que está teniendo éxito esto del musical de Nino Bravo La gente tiene ganas de Nino Bravo, ¿eh? Yo creo que sí, mientras que no griten después gol En mitad del musical Del espectáculo Ay, Dios mío, a quien le gusta el espectáculo Le gusta Nino Bravo Le gusta todo lo que tiene que ver con la tele San Miguel Herrero Miguel, buenos días Buenos días, Fernando Me encanta Nino Bravo Que es uno de los clásicos de la tele De los años 60 y 70 Que aparecía ahí en todos los programas Si tuvieras que trazar un perfil de él, ¿qué dirías? ¿Como experto en televisión? Bueno, como experto en televisión, por decirlo así Sin duda alguna, la voz Era una voz en directo en los programas Él rechazaba bastante hacer los playbacks Y muy humilde Realmente era un hombre que se presentó Cuando ya era popularísimo en España Se presentó a Pasaporta, a Dulín Para ir a Eurovisión Junto con otras estrellas del momento Y no consiguiendo ganar Seguía haciendo una trayectoria fantástica Y bueno, yo creo que está en el recuerdo Y me encantan las canciones Tengo los CDs Y las sintonías Y bueno, yo creo que este musical Está muy bien, está muy bien Es una opción fantástica Bueno, en estos minutos de radio También tenemos que poner La sintonía de Miguel Porque ya tenemos tele Y quien ha escrito muchas páginas de televisión Es una vallisoletana Con letras de las mayúsculas De las gordas De las de negrita De las arial De esas fuertes, de las que se ven enseguida Porque Concha Velasco ha tenido mucha presencia Esta semana Lo decíamos nosotros Lo contábamos Incluso lo contábamos cuando supimos Que la Unión de Actores le iba a entregar el premio Estuvo con nosotros en protagonistas Y has tenido oportunidad de estar con ella En esa alfombra roja En esa entrega de premios de la Unión de Actores Cuando recibe la vallisoletana Concha Velasco El premio a toda Navidad ¿Qué te dijo? Bueno, pues efectivamente El lunes pasado estuve en el Teatro Circo Price De Madrid Iba de reportero Para el programa de Cristina Camel La tarde con Cristina Y bueno, la tuve allí en directo Durante muchísimo tiempo Estuvimos hablando de su carrera televisiva De su trayectoria Y bueno, todos los adjetivos positivos Que se puedan decir de una persona Calificativos, fantásticos Se los merece ella Una mujer cercana, cariñosa Que además dijo que si no hubiéramos sido nosotros Ella se hubiera sentido diferente No se hubiera sentido tan cómoda Como estar con la gente de la Tierra Habló de Valladolid, maravillas Además terminó la entrevista así Diciendo que tiene una adicción fantástica Gracias al ser de la Tierra Te lo agradece muchísimo ¿Qué más te gustó así Del tú a tú con Concha Velasco? Pues Concha Velasco Sobre todo la cercanía Porque le pregunté absolutamente por todo Por su etapa de sorpresa sorpresa Que me habló De cómo Isabel Gemio Estaba enfadada con ella Por haberla sustituido Me habló de todos sus programas Sin duda alguna Una mujer cercana Que no rehuye las preguntas Y que siempre se pone Al teléfono Por ejemplo Cuando hemos tenido oportunidad Nosotros de charlar con ella Siempre con un cariño muy especial Y eso hay que agradecérselo Además me dijo en exclusiva Que todavía no ha aparecido En ningún medio Que se ha acabado Su etapa en cine de barrio Porque hizo unas declaraciones A raíz de la crisis económica También en Televisión Española Y parece ser que las tijeras Le han afectado también a ella Madre mía A nuestra Concha Velasco Que no la toque ni Dios Para nada vamos Defensores totales Y de Concha Velasco Que tú decías que ella Decía si no llegáis a estar aquí Los de Valladolid No sería esto lo mismo Ella estuvo a punto de no ir Pero al final fue Hasta entrega de premios Mira nos lo contó Fíjate lo que se siente Que cuando Vicente Cuesta Me dijo Que me habían elegido Todos los compañeros Para concederme el premio A toda una vida De la Unión de Actores Yo estoy trabajando En Canarias Anoche trabajé en Las Palmas Y le dije Dios mío No voy a poder ir Me dijo Bueno pues que lo reciba Tu sobrina Manuela Velasco Que también es actriz Y me lo pensé un momento Y dije No Yo esto no me lo puedo perder Ya tenemos tele Bueno pues esto Lo que contaba Concha Velasco En esa alfombra Alfombra roja Que mañana va a tener presencia En tu programa de la tele Eso es Vimos el martes pasado Parte de la entrevista Pero mañana por la tarde Sobre las 5 menos cuarto Hablaremos de toda su trayectoria En televisión En todas las cadenas Y lo que decía antes No rehuye ninguna De las preguntas Y bueno Yo lo recomiendo Mañana por la tarde Que no se pierda en Castilla y León Televisión la entrevista Bueno un pequeño aperitivo Lo hemos contado aquí En la radio En protagonistas Hemos tenido como no A la protagonista Que es Concha Velasco Desde el momento En el que nos enteramos Que le entregan un premio Allí estamos nosotros siempre Dando nuestra más sincera Enhorabuena A esta gran artista Premio toda una vida Y por cierto Vamos a empezar Precisamente Con su canción más conocida Mamá Esto para que más te gusta La más conocida Puede ser la chica Yeye también Bueno también La chica Yeye efectivamente Pero bueno esto Es como el recurso clásico El típico Que ves a Concha Velasco Y le dices Mamá Quiero ser artista Bueno Ella hizo mucha televisión Ya en los años 70 Y sobre todo en los 80 Hacía las nocheviejas En directo Aquellas nocheviejas Yo le preguntaba Que siempre ocurría algo Ya fuera martes y 13 Que improvisaban aquello De la empanadilla Chicholina que se desnudaba Por completo Que era la primera vez Que se desnudaba Una mujer en televisión O que Mayra Gómez Que se cayera Que se cayó en directo Interpretando un número musical Bueno pero luego En los años 90 Todas las cadenas Se la rifaban Todos querían Que hicieran programas Show business Hoy que se habla mucho De música Que es el día de la música Hablamos precisamente De musicales Por ejemplo Viva el espectáculo Pedazo de sintonía Era el Oh well Que decía En parte de la canción Esto se emitía En televisión española Los viernes por la noche Durante un par de temporadas Trajeron a los artistas Más importantes De todo el mundo Por ejemplo Cher Que estuvo en el programa Que me dijo Concha Que era muy cercana Que era adorable En concreto No así Es Shirley MacLean Que dijo Que era una mujer Muy áspera Cuando la trajeron Una sorpresa Bueno en este programa Aparecieron humoristas Actuaciones de magia Se rodaba Bueno se grababa En el Florida Park Una sala de fiestas Muy conocida Madeleña Desde la que se hacían También programas De José María Inigo En los años 70 Y luego a raíz de hacer Este programa Antena 3 y Tele 5 Bueno pagaban Yo no le pregunté No me atrevía A preguntarle Lo que cobraba En los años 90 Porque eran burradas Se hablaba de 200 Hasta 300 millones De pesetas Yo creo que a mí La propia Concha Lo sabía Porque creo que Le gestionaba el dinero Pero su marido Mal gestionaba Dinero su marido Efectivamente Por eso tampoco Quise entrar mucho En el tema Porque aunque ganó Mucho dinero Pero se perdió Muchísimo Bueno ella pasó De Tele 5 A Tele 5 Con el programa Querida Concha Los domingos por la noche Y Queridos Padres Que era una especie Como de aquella sumeria Naranja ¿Os acordáis? De Jesús Puente Con las tres parejas De matrimonios Pues lo hacían Con los padres Y los hijos Para ver si acertaban Cada una de las preguntas Que les hacían Y finalmente Antena 3 Ya hizo la apuesta mayor Todavía con Encantada De la vida Que los humoristas En Antena 3 Durante una temporadita Así que bueno Concha Velasco En la estrella de la tele Bueno pues un pequeño perfil De la tele de Concha Velasco En esta semana En la que ha recibido El premio Toda una vida Toda una trayectoria Esta vallisoletana Que lleva el nombre De Valladolid Allí donde va Y de lo que nos sentimos Muy orgullosos Así que enhorabuena A Concha Velasco Enseguida vas a contar Muchas más cosas de la tele Antes Un poquito de publi Y después entramos en la agenda Una agenda musical Que ¿Por dónde va? Una pincelada que puedas dar Rodrigo Miles de grupos Tocando en la calle De forma gratuita Es que es lo que se puede decir Hoy sales a la calle Por Valladolid Y te vas a encontrar Música Por doquier Allá por donde va También en la agenda De la diputación ¿Verdad Beatriz? También, también Lo celebran de una manera Muy especial Este día de la música Este 21 de junio Bueno pues lo contamos Justo después Y también Abrimos de nuevo Capítulo de la tele Encendemos la tele de nuevo Para encontrar exactamente ¿Qué? Pues vamos a hablar Del mundo del show business De cantantes De gente que ha Cantado en sus programas Y que además Ha presentado Ah, perfecto Bueno pues esa es La propuesta hoy De Miguel Herrero Enseguida lo contamos Queremos dibujarte Una sonrisa Porque cada día Puede ser diferente Protagonistas Valladolid Con Fernando Puga Y también la tele Podemos disfrutar de la tele Encendiendo o apagando la tele Muchas veces se disfruta Y mucho apagando la tele Miguel también Cuando se disfruta mucho Apagando la tele Cuando lo que echan Es horroroso Como muchos días Echan cosas Que son unos pestiños O muchos deportes Que yo tengo que reconocer Que yo no soy muy deportivo Y entonces hay días Que es que tenis Fútbol Vamos, falta esquí Por eso vienes Con interferencias En las teles Eso Me encanta la camiseta Que trae Miguel Siempre nos gustan Las camisetas Que trae Miguel Como muy pop Oye Miguel Estas camisetas Las sacas en tu programa Siempre Cuando hay una cita Un poco más importante Camisita Más arreladito Y tal Bueno, vamos con nuestras citas Importantes Cuando encendías tú la tele Y encontrabas por ejemplo Nos has dicho clásicos Antes de nacer yo Estaba en televisión Un cantante Ya que hablamos de música Que era Luis Aguilé Además dicen El impulsor Yo tuve una oportunidad De entrevistar Y me dijo Fui el creador De la canción del verano En España Totalmente Cantaba canciones Como La Chatunga Que eran muy populares O esta misma Aunque mucha gente La recordará Por una versión Que hizo Dinio Y la gente del Hotel Glamour Aquel de Telecinco Bueno, pues Luis Aguilé Era argentino Y un hombre muy conocido En la España De los 60 y 70 Y especialmente los 70 Le dieron incluso Oportunidades televisivas Él presentó Programas Muy atípicos Peculiares Rozándolo friki Como llegada internacional Que era el departamento De objetos perdidos De un aeropuerto Y ahí recibía estrellas Como Karina Con las que cantaba Números musicales Al estilo de Broadway Y luego a finales De los años 70 El Hotel de las Mil Unas Estrellas Era la recepción De un hotel Donde recibía también A gente como Mickey O la propia Mayra Gomesquén Que trabajaba mucho En aquella época Por cierto Este programa El Hotel de las Mil Unas Estrellas Se tuvo que cerrar De repente Porque una actriz Cebaleón Hizo un striptease Vestida de monja Y ya sabemos Que la España De los 70 Aunque ya no estaba franco Pero en televisión Había todavía censo Bueno No hay que ser tan lejos Ahora tampoco Yo creo que estaría bien Uy José Luis Moreno Se convirtió En una estrella mediática Con su propia productora De televisión De donde salieron éxitos Tipo noche de fiesta Escenas de matrimonio O la que se avecina Y aquí no hay quien viva Realmente se convirtió En un gran productor Pero en los años 80 Con Monchito Con Macario Y con este Rockefeller Que no solo triunfaban en España Triunfaban en Alemania En Reino Unido En Italia Y ahí están las imágenes De José Luis Moreno Que es verdad Que habla muchísimos idiomas Y estuvo incluso en Estados Unidos En el show En el show De Julie Andrews Realmente muy importante No, si tonto no es No, no Tonto no es Es un tío Que aparte de ser médico Sí Se dedicó a hacer el Ventriloquismo Sería Ventriloquo A ver que hablas de esto Le entrevistó un día Nieve Serrero Y le dice Tú eres médico Y dice sí Dice Tú te automedicinas Te voy a decir Nieve Serrero Es otra de las cosas Que aparecen en la tele Sí, sí, sí De los clásicos De las preguntas De Nieve Serrero De verdad, de verdad De verdad, de verdad Bueno, pues José Luis Moreno Un clásico de la tele De los 80 Como también La Trinca Otros grandes productores Productores de televisión Realmente José Luis Moreno Emilio Aragón Y La Trinca Fueron los que se repartieron La tarta Se lo trincan todo Se lo trincaron todo Bueno, primero era Un trío musical En la España De los años 70 y 80 Con canciones como esta Otras dedicadas A Manuel Traga y Erigarne Al Mercado Común Y está La del Cilindrin Cilindrin Que se conocía realmente Eran las hermanas Sisters Y que ellos hicieron Nocheviejas televisivas Como la del 89 Y por supuesto ¿El Cilindrin en la pelilla? Sí Ah, vale No tenía claro Sí, sí, sí Pero bueno, de una manera Mucho más Con un eufemismo Más catalana Más catalana Bueno, sobre todo en el año 88 Arrasaron con Tariro Tariro Cantaba la gente Los niños de los niños de los niños de la época Eso sí que me pilla a mí Tariro Tariro Bueno, y que llevaban cada semana A un invitado conocido Desde Pascual Maragal A Maciel Bertinos Borne Norma Dugal Sin duda uno de los clásicos de la tele Uno de los mejores programas Que se han hecho Tariro Tariro de la trinca Había censura por parte de los padres Ahora que me están escuchando a mí Los míos Había censura para los niños de aquella época Por el Cilindrin Porque eran como muy picantones Sí, sí Demasiado Sí, sí, eran muy picantones Las canciones de hecho ahí están Y... Pero eran muy originales Realmente cada semana Los invitados les trataban De una manera muy peculiar A Lola Flores A Rocío Durk Yo tengo muchos vídeos de este programa Y sin duda es uno de los más atractivos para ver Le recomiendo que la gente lo vea a través de YouTube Un minuto nos queda Nos queda un minuto para recordar A Miguel Ríos Hombre A Lola de las mayores ¿Qué no es de aquel año? El programa que se emitió en el año 87 En la televisión de Pilar Miró Y que repasaba la música Desde los años 60 Hasta ese mismo año 87 Y bueno Colaboraban en el programa Mucho al Puente Y el Gran Wyoming Y acabamos la sección de hoy Con otras artistas Que nunca faltaron en televisión Lola Flores Y Lolita ¿Cómo he visto la Lola Flores? Hay Lola, Lolita, Lola Que además fue el último programa Fue el último que hizo Estaba grabando ya muy enferma Y de hecho murió Y todavía quedaban unos programas por emitir Que habían estado grabando unos días anteriores ¿Se llegaron a emitir esos programas? Se llegaron a emitir Sí, en plan homenaje Y de un tirón Y sin duda En la España del 95 En mayo Yo creo que toda España Se paralizó Por la muerte de Lola Flores Que había hecho mucha televisión Y muchas apariciones Muy simpáticas en programas Bueno, pues son cantantes Que han hecho también historia En el mundo de la tele En la historia de la tele No pueden faltar todos ellos Bueno, nos gusta encender la tele Y este guiño a la nostalgia Con Miguel Herrero Señores, nos vamos Llega el deporte